hola mis amores hoy nos vamos a la casa de perfumería de abon a seguir descubriendo y aquí tenemos el nuevo faraway que nos han presentado en este año 2022 en el que tenemos el far away faraway esplendoria nos lo van a presentar a vender en tamaño de 50 mililitros y es un eau de parfum de acuerdo nuevo faraway que bueno nos gusta ir descubriendo los y como os dije en el unboxing creo que están haciendo cositas interesantes en los faraway luego depende de cada quien las pieles las sensaciones porque muchas veces algunos pues quizá y les falta un poquito de durabilidad o esa calidad total en la duración e intensidad del perfume intensidad no porque efectivamente lo hacen a propósito la intensidad de cada perfume pero la duración en algunos puede ir variando vamos a ver primero lo que es la botella en la cual nos lo encontraremos no es completamente opaca desde aquí puedo ver perfectamente la cantidad de líquido que llevo gastado lo puedo ver muy bien siempre tenemos la borla colgando lo que se llama borla aquí tenemos pues la forma del faraway normal taponcito de plástico en esta vez en esos tonos dorados de acuerdo aquí yo creo que lo han puesto ese tono ciruela en lo que es la botella del perfume vamos a ir primero a las notas vale en las cuales pues nos vamos a ir a lo que es el propio catálogo de abón en el que nos lo presentan y bueno pues tenemos la publicidad en la que desde luego pues en esta ocasión nos ponen una chica así diría muy sí muy estilo árabe diría yo muy exótico muy oriental no no quiero que se fuera nadie pero parece verdad mirad un poquito así muy bronceada de piel muy guapa mira que se ve mejor la cara de ella muy guapa muy exótica no belleza exótica bueno y que nos cuentan del perfume de abón en este caso presume de ser una de las primeras marcas de perfumería que utiliza el out blanco exactamente pues también harían bien en explicarnos que es el out blanco explicándolo un poquito pues porque sabemos un poquito de la madera de out sabemos los distintos tipos de maderas las sensaciones que nos dan y todo eso pero bueno nos lo dejan aquí un poquito en el aire que nos dicen sumérgete en el exclusivo acorde de out blanco infusionado con gardenia y toques de ciruela y vainilla esas serían las notas out blanco gardenia ciruela y vainilla en este perfume aquí nos lo publicitan porque efectivamente van a sacar toda la línea de body mis tamaño bolso y por supuesto este perfume de acuerdo bien os decía con respecto a la duración yo sé que estas cosas de la duración intensidad de los perfumes es cuestión de que cada uno lo pruebe en su propia piel y lo descubra en sí mismo de acuerdo yo en este perfume me encuentro con un aroma que me viene durando unas cinco horas las tres primeras horas más perceptibles y enseguida que pasan esas tres horas empiezo a ver que se suaviza se suaviza se suaviza tal cual intensidad media ligeramente alta en el inicio porque lógicamente todo sale con intensidad nos va a durar unos 45 minutos o incluso un poquito menos después ya baja a una intensidad media y esa intensidad media nos puede durar dos horas casi tres horas y como os digo posteriormente ya empezamos a notar que baja la intensidad hasta convertirse puede ser muy suave y desaparece bien primero la calidad porque sé que muchas veces muchas personas critican duramente los perfumes de abón yo cuando son tienen mala calidad olfativa lo digo tal cual pero en este caso tenemos un aroma que en lo que es calidad olfativa se siente de verdad es un aroma que resulta muy rico y muy interesante y estamos ante un aroma que efectivamente si te lo pillara por banda una marca de perfumería comercial de las súper famosas y lo trabajas en ellos sería muy muy alabado efectivamente primero para nuestras féminas os digo tener en cuenta que vamos a tener un perfume amaderado por suerte la madera de out de este perfume out blanco sea como sea este out blanco no resulta un out sucio no es un out animal no es un out de estiércol vamos a hablar claro realmente se siente una nota amaderada avainillada de acuerdo una madera avainillada pero para nuestras chicas es importante saberlo de que aparte de que tenemos esa sensación de vainilla y sensación frutal tenemos es muy cremosita y en esa parte pero hay una intención de aroma amaderado importante lo digo porque las maderas pues siempre son particulares en el olfato en la piel de algunas de nosotras hay quienes no les gusta nada y a quienes les encanta de acuerdo por lo cual quizá y este perfume en plan de compra ciegas si ya sabes que las maderas en tu olfato te chirrían olvídalo de acuerdo siempre la sinceridad por delante como te digo sale con una intención amaderada es que directamente una madera cremosa porque viene impregnada de la vainilla pero está ahí son maderas lo primero que vamos a sentir en el perfume si es verdad mira tenemos no es un perfume que tenga grandes cambios pero tenemos aquí las maderas de acuerdo y aquí tenemos ese conjunto que es como una crema frutal nos indican pues por supuesto esa ciruela pero ojo porque a ver yo noto como una cremosidad e incluso esa cremosidad en la ciruela como la conozco potente no está casi melocotonosa un melocotón cremoso una ciruela suave cremosa vale sientes la una sensación frutal con la cremosidad de una crema de vainilla que la tenemos aquí pero dejando aquí el perfume como te decía tenemos este conjunto cremoso frutal y aquí tenemos las maderas y en el perfume se fusionan se juntan la madera aunque seguramente esta madera de oud blanca nos la van nos la encontraríamos en el fondo del perfume da igual porque recorre todo el perfume y te llega a esa sensación amaderada pero que se impregna con esas sensaciones de acuerdo es un perfume realmente muy chulo muy bonito me gusta porque yo diría que integra este tipo de maderas exóticas o simplemente todo de madera porque no es una madera de oud tal cual la conocemos esa es la verdad que quizá ya simplemente una madera de oud sintética pues yo que sé la cosa es que sí que es verdad que le integra de este modo un tipo de madera a un perfume femenino que lo hace elegante lo hace exótico lo hace muy chulo la verdad es que el aroma es muy chulo pero siempre estamos con estas particularidades que yo no sé a cuántas de nosotras o de vosotras os va a gustar vale pero está muy muy bien trabajado la fusión las notas son muy ricas es una forma como os digo uniendo las maderas con tonos dulces femeninos frutales tal que sientan muy ricos pero no se desprende del tono amaderado de acuerdo huele tremendamente bien huele muy rico me ha gustado mucho os haré comparación frente a otro faraway que tenemos que es de el tono marroncito que también es amaderado también tiene vainillas esas cositas lo veremos pero bueno de sensaciones cuando lo pruebo como os decía también tiene un toquecito elegante exótico lo que pasa es que tiene su toquecito elegante lo que digo es que nos lo han presentado en pleno junio junio para salir en el catálogo de julio pleno calor aquí en españa aquí en españa y en muchos países del hemisferio norte en el que dices madre mía me lo presentas en pleno junio con un calor que viene fuerte y yo creo que aunque termina siendo una tonalidad media el aroma de día puede ser pesado por las maderas y la vainilla potente que contiene de acuerdo entonces yo sinceramente lo veo o para la noche o vamos a esperar o vamos a guardarlo para el otoño invierno en mi opinión claro es que cuando aquí llegan las olas de calor pues yo prefiero también frutal fresquito y todo ese tipo de cosas aunque luego cada una lo usa como le da la gana si es verdad que por la duración si por ejemplo decido ponérmelo para salir para salir a cenar por ejemplo que yo lo veo un poquito más de noche como no sé las horas que voy a estar fuera o el tiempo tal que te pases que hagas cualquier tipo de actividad pues si es verdad que optaría por no es un tamaño complicado para llevarlo en el bolso yo tengo un bolso grande pero sí que optaría por decantarlo en un botecito y reaplicarlo no creo que haya ningún problema con el hecho de que digas es que llevo un perfume de abón para salir es que huele muy rico y huele a esa a perfume bueno de verdad de verdad huele muy rico y esa tonalidad de madera que le da al perfume te da como un toquecito de elegancia a una mujer de verdad que es muy rico y muy interesante así que dentro de las conclusiones de este perfume si es verdad que podríamos pedirle un poquito más de calidad a la duración que os digo si es que las cosas son como son y eso ahora el aroma si merece la pena si huele muy rico y muy interesante en esas conclusiones sí que lo veo femenino aunque aunque efectivamente tengo algún que otro amigo sobre todo por instagram que les gustan los perfumes gourmand entonces yo creo que siendo chico un perfume con esa tonalidad de madera que le ponen los toquecitos gourmand a este perfume porque no probarlo y descubrirlo yo creo que como siempre probar descubrir y todo eso efectivamente lo vamos a sentir femenino pero con la particularidad de que vamos a sentir las maderas y me encantará que ir conociendo vuestras opiniones cuando lo descubráis en este sentido de acuerdo época del año ya os lo he dicho para el calor no momentos de calor no noche fresquita o luego ya otoño invierno que esto va a vestir mucho mejor edades podrían ser todas las edades sí y no las maderas las maderas son particulares y efectivamente cuando nos vamos por ejemplo a la franja más joven de edad pues adolescentes niñas o incluso 20 y algo años o lo sabes vestir o tienes ese gusto hacia este tipo de perfumes o no les va a gustar por muchas notas de vainilla y todo lo que le quieras meter de por medio si no les gusta no les gusta es más fácil una fruta con un poquito de cítrico que una fruta con madera esto es así entonces muy juvenil no no lo vamos a sentir sino con un poquito más de madurez y por supuesto pues ese gusto olfativo yo creo que en este y todos los perfumes cuando encontramos ese tipo de tonalidad es que si esto es para quien le gusta pero sí que es verdad que por la experiencia de todos estos años en el mundo de la perfumería sé perfectamente que cuando algún perfume tiene alguna tonalidad que solemos encontrar más en los perfumes masculinos a veces a nuestras chicas les resulta más difícil y le ponemos más peros no por eso pero las cosas hay que decirlas como son por lo cual ya lo sabes si ya lo has probado ya lo conoces cuéntame qué te parece que en tu opinión es muy importante si quieres la comparación además con algún otro faraway me lo cuentas que lo voy ojeando que tengo algunos guardaditos para ello de acuerdo amor es un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós